¿Es Juanito? ¿Y este quién es? ¿Es uno de la Paulita? No, no, ¿cuál? ¿Este? No, este es Juanito Virtudes. Ah, Juanito Virtudes. ¿Este eres tú? Para mí fue aquello lo más grande del mundo. Yo tenía 13 años. Iba para el colegio y entonces no había colegio aquel día. Llega a mi casa y yo tenía unas botas de esas que tenía una suela en medio de cartón y estaban que parecían... ¿No estaban preparadas? Claro, yo estaba. A la media hora me tuve que meter en la cama. Y los pies congelados, de correr por la nieve. Claro, tenía nueve años yo. Yo no tenía los pies. Porque usábamos en aquella época unas babuchas de la regoma que había antigua. Sería muy bonito cuando me levanté por la mañana. No hice nada, sino que me fui con todos los chavales por ahí a jugar y a hacer un eco. Como loco, ¿no sería no hubo colegio, no? No, no hubo colegio. Hay como un momento mágico ahí, al comienzo, el contraste de esas dos masas de aire, ¿no? Una que estaba muy fría, que estaba sobre la península y una que llegaba cargada de humedad que producía precipitaciones y en este caso pues se formaba de nieve. Hacíamos montones de nieve a esta altura en las calles. ¿A esta altura en las calles? ¿Cómo era? ¿Usted llegó a tirar alguna bola de nieve o...? No, no tenía ni tiempo para eso. Era la primera vez que veía la nieve, sí, efectivamente. La primera vez. Yo sería muy chiquillo entonces. No fuimos a clase, no fuimos al parque María Luisa y estuvimos allí tirándonos en bolas de nieve y disfrutando de aquella. No esperemos otros 55 años, que yo no lo voy a ver, ni mucho menos. No esperemos otros 500 años, que yo no lo voy a ver, ni mucho menos. ¡Gracias por ver el video!